Triste, me dejaste triste, como esta canción, baby, lágrimas de amor Fuiste, quizás nunca tuviste, ese corazón, lágrimas de amor Y tantas, y tantas, no me quedé nada Y tantas, y tantas, no me quedé nada Dime, tell me that you need me Antes de que muera el sol, lágrimas de amor Dime, los besos que me diste, ya no trae nada más Lágrimas de amor Y te vas, y tantas, no me quedé nada Y tantas, y tantas, y tantas, no me quedé nada Y tantas, y tantas, no me quedé nada más Y tantas, y tantas, no me quedé nada más Y tantas, y tantas, no me quedé nada Y tantas, y tantas, y tantas, no me quedé nada